Mi nombre es Marixa González Fonseca, vengo con mucho orgullo del municipio de Santo Tomás Chontales. Me ha motivado mucho que nos hayan traído a este primer foro, digamos, porque se nos está tomando en cuenta. Y casi siempre, pues, yo creo que nunca habíamos tenido esto de que nos tomen en cuenta cada uno de nosotros los maestros. Entonces, pues, yo felicito, verdad, lo que están haciendo, la labor que están haciendo. Incluso nosotros ya hemos hecho un poco confusas al inicio, pero ahí vamos encaminándonos. Los miro muy bonito. Pusimos algunas sugerencias ahí que queremos que las tomen para la hora de la elaboración del currículum, verdad. Las cosas que nosotros queremos que sean al inicio y no que salgan hasta el final de la guía o del nuevo programa que traigan. Este... ¡Salud!